Es incesante, es imposible alcanzar sus confines. Del modo más caprichoso se suceden salones, mostradores, pasillos y reservados. Se dice que no hay forma de salir del bar, sin embargo muchos tratan de hacerlo. Hombres, jóvenes inconformes, beligerantes, eligen una dirección cualquiera y avanzan desaforadamente buscando la puerta o el centro o la explicación del bar. Generalmente nadie vuelve a verlos, otros presienten una verdad terrible. No se puede salir del bar, no por la falta de cuartas, ni por la disposición intrincada de sus instalaciones, sino porque no hay otra cosa que el bar. La febrera no existe. Si es verdad que los parroquianos están condenados a vagar perpetuamente por los mismos lugares, también debe ser cierto que sus conductas se repiten del mismo modo inevitable. Los músicos están aquí desde el comienzo de los tiempos y estarán aquí siempre. También los mozos, las prostitutas, ¡Los borrachos! Y el narrador de historias condenado a que nadie lo escuche. ¡Los borrachos! ¡Gracias! 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 Por allí entran los que buscan el amor. Al parecer lo primero que ven los viajeros es una hermosa ciudad con palacios pintados de rojo y hermosas mansiones. Después aparece un oficial de alto rango y les ofrece a su hija en matrimonio. Para cada visitante hay un oficial de alto rango y una hija hermosa. Todas estas muchachas dan a sus esposos seis hijos y todos esos con el tiempo serán secretarios de ese imperio oculto en el interior de la almohada. El viajero permanece en aquel lugar muchos años, feliz y sin pensar nunca en volver. Pero un día de repente, como quien despierta de un sueño, la almohada lo expulsa de regreso al templo de Chiaujú y entonces el egresado llora su desgracia en un sitio especialmente destinado para los tristes. La puerta menos importante del infierno está en el baño de la estación La Paternal. Se trata en verdad de una entrada de servicio destinada a proveedores y demonios de segundo orden. El olor es insoportable aún para los que vienen del infierno. Las autoridades, no se sabe si del infierno o del ferrocarril, están pensando en clausurar esa puerta. El baño de la paternal es un olor que nadie lo puede aguantar. El baño de la paternal es un olor que nadie lo puede aguantar. En las oficinas del decano de la Universidad de Oxford, hay un espejo que es puerta de otro lugar maravilloso. De él ha hablado Luis Carroll y es el espejo de Alicia. Se halla sobre una gran chimenea y el visitante que quiera atravesarlo deberá subir con el mayor cuidado a la repisa y sumergirse en el cristal que se disolverá como una bruma plateada. Entrará entonces al llamado país del espejo. Allí uno puede trasladarse a cualquier parte en forma instantánea. Moverse en el espacio no requiere tiempo alguno. En verdad, en esas regiones el tiempo va lo mismo para atrás que para adelante y se pueden recordar cosas que van a ocurrir mucho después. La ley del país aprovecha esta circunstancia y ejecuta la sentencia primero, más tarde hace el juicio y finalmente permite que se cometa el crimen. Hay que decir que aquí las flores hablan. Según parece los lirios son agresivos, las rosas son arrogantes y las margaritas prosaicas. Estas flores tienen un gusto literario exquisito y desprecian a los poetas laureados. En el país del espejo podía uno encontrarse con una sonrisa solitaria, caso extremo de accidente sin sustancia. Era la sonrisa de un gato, pero el gato no estaba. Solo hay una persona que conviene evitar, es el Rey Rojo. Dicen que está dormido en un bosque y sueña con los intrusos que pasean a su lado. Los visitantes, que son a la vez su sueño, deben cuidarse de no despertarlo, porque si lo hicieran desaparecerían para siempre. En la ciudad de Montevideo, una vez al año, en un día que solo conocen los brujos, y por una esquina que no es siempre la misma, pasa un carruaje arrastrado por caballos espectrales y conducido por una sombra. Algunas veces el carruaje va en dirección al barrio de los bienaventurados, y los pasajeros que suben en él se bajan en la estación del cielo. Pero otras veces el coche va al infierno. Como no es posible saber si uno está en la puerta del cielo o del infierno, los ciudadanos de Montevideo, a quienes se les aparece el carruaje, prefieren no subir y siguen su camino hacia la dicha o hacia la perdición, pero a pie. Suntos pura trotando en la noche, lastigazo del arde burló, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la sonda amarrada la rienda que amansó al colorado redomó Y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión Vamos, cargau con sombra y recuerdo Vamos, acariciando el pasado Vamos, al son de tu tranco nervo Vamos, cabillo al tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé Tungo flaco tranqueando en la tarde sin aliento al chirlazo cansado Fracasando en el último alarde bajo el sol de la calle callado Requintado el anón del sombrero ya ni silba la vieja canción Pues no queda mi amor, mi viajero para el coche de su corazón Vamos, cargau con sombra y recuerdo Vamos, acariciando el pasado Vamos, vamos, cargau con sombra y recuerdo Vamos, cabillo al tiempo olvidado Vamos, cargau con sombra y recuerdo Vamos, cargau con sombra y recuerdo Vamos, cargau con sombra y recuerdo Y una locura de amor de su ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las productas se repiten del mismo modo inevitable. Los músicos están aquí desde el comienzo de los tiempos. Y estarán aquí siempre. También los mozos, las prostitutas. ¡Los borrachos! De nadie vuelve a verlos. Otros presienten una verdad terrible. No se puede salir del bar. No por la falta de puertas. Ni por la disposición intrincada de sus instalaciones. Si no... ¿Por qué no hay otra cosa? Muchos tratan de hacerlo. Hombres, jóvenes inconformes, beligerantes, eligen una dirección cualquiera y avanzan desaforadamente buscando la puerta o el centro o la explicación del bar. Generalmente es incesante. Es imposible alcanzar sus confines. Del modo más caprichoso se suceden salones, mostradores, pasillos y reservados. Se dice que no hay forma de salir del bar. Sin embargo... ¡El bar! ¡El bar! ¡El afuera no existe! Si es verdad que los parroquianos están condenados a vagar perpetuamente por los mismos lugares, también debe ser cierto que sus condenados...